Hola y bienvenidos fans de NBA Games, soy Leviator y estamos aquí en Resident Evil 2 Continuando la campaña de Lyon, episodio 3, donde lo dejamos en el anterior episodio Donde acabamos con el malvado Jevirkin, un monstruo de dimensiones colosales Y ahora nos encontramos en las cloacas, básicamente Y tenemos dos lugares para ir Por ahí, por el almacén Bueno, no, eso parece un almacén y por abajo, ¿vale? Así que creo que vamos a ir por aquí Es una puerta al almacén, ¿lo vas a abrir? Sí ¿Qué hay? ¿Vas a bajar por la escalera? Sí, hombre Solo podemos bajar por la escalera o por el ascensor, así que... Una de dos Y he decidido por aquí Uh Está oscuro, ¿eh? Está demasiado oscuro para ver nada Va, a ver Un poco... Un poco se ve, ¿eh? No se oscuro va a ver nada Sí, esto parece que hasta que no lo encenamos... Hasta que no lo restablezcamos la energía no hay... No hay tutía Ok, pues no es por aquí Bueno, saberlo No se oscuro, no se oscuro, no se ve nada Sí, subimos Hay que reestablecer la energía La energía debe volver Adán no ha venido, es verdad Nos apretamos en el ascensor, Adán Nos tenemos que apretar un poquito ¡Oh, Dios! Annette Annette Birkin Ay, oh, es verdad que le pegan un tiro a Leon Leon, no ha acordado de esta mierda, es verdad Lo vas a dejar ahí Ah, vale, soy yo Perdido el conocimiento debido al shock de la idea de Valerette Parece... ¿La idea qué? ¿Parece mortal? No parece mortal A ver, tampoco le has hecho un reconocimiento médico Ni mierdas de estas, ¿eh? No te vengas con que la idea no parece nada porque... No tienes ni idea ¿Sabes lo que te quiero decir? A ver Se me han restaurado las balas, por cierto Cada vez que llevamos a Ada No sabía, te juro que no tenía ni idea de que llevabas a Ada en este juego ¿Dónde vas, perro? Que te reviento, piazo puta Es que a lo mejor hay... Uh Está sujetando algo Ahora mismo no necesito esto Vaya, es para Leon Es una araña lo que suena ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! Me acordaba de esto De esto sí Esto en el... O sea, me refiero a que pasa en el juego de... En el Dark Side Chronicles No lo voy a... No lo voy a jugar ni de coña en el ordenador No un juego de disparar No voy a jugar eso en la vida O sea, no No va a ocurrir ¡Adiós! ¡Qué puntería tiene la tía va esta, ¿no? No lo voy a jugar con la tía va esta, ¿no? No lo voy a jugar ¡Hasta! Una de las mujeres de Chicago Que vino a ayudar a la investigación de la T-Virus Usó su nombre de su hija como su pasaporte ¡Hasta! ¡Qué bueno, tío! Que lo referencien ¡Qué bueno que lo referencien, tío! En realidad, eso se lo sacaron completamente del coño en el segundo juego Es verdad Y el G Hizo el T y el G Es verdad que ya tiene una muestra ¡No! La tiene... ¡Ah, vale! Me callo, me callo Es capaz de crear la última bioweaponía En realidad, es verdad Bueno, para los que no sepan de toda la historia ya la contaremos ¡Oh! ¿Y quién me cura? ¡Ah, vale! La otra, ¿no? Ah, bueno, lo cuentan aquí Este era Hank En teoría Ese es el... Ah, hasta nunca Y en vez de rematarlo Como buenos soldados Le dejan ahí Con una muestra en la mano Que te encargarás una mierda, chaval El día de bala Que la mamá me ha traigado Está muertísimo Revitalizar Entre muchas comillas Esto lo veremos en el Operation Raccoon City ¿Qué? ¡Hasta uno, no oscuro! ¡No es... ¿Qué es esto? ¡Gracias! ¿Qué es esto? ¡Fuego! ¡Fuego! Bueno, y las ratas se comieron el virus T, se infectaron y fueron a morder a la peña por las calles. Así que, esos ratas eran los carreros del virus. Como resultado de su virus induzado a transmutación, William debería haber perdido cualquier memoria anterior que tenía como humano hasta ahora. Incluso peor, cada arma de virus de virus, incluyendo a William, tiene la capacidad de implantar los embrios en otras criaturas. Y crear un ojo. ¡No! Pero pregunto, con lo que se infectaron las ratas fue el T, no el G. ¡Adiós! ¡Madre de Dios! La ha pegado tan fuerte que atravesó la balandilla, tú. O sea, las ratas se infectaron con el T. Y con el T infectaron a la población. ¿En serio se ha muerto? No, no creo. Ah, vale. Qué peni... ¡Uh! ¡Eh! Estoy sujetando algo, no necesito esto, vale. Esto es para... Todo es para... Para... Para Leon. Para hacer una especie de libro, ahora mismo necesito esto. Jope, vale. Me disculpa usted. No se ve que te dan el control de Hada, pero vale. Aún no sabes quién es Hada, eh. La peña que juega a este juego por primera vez no tiene ni idea de quién es Hada. No se sabe qué pretende, si es una señora, porque si realmente está buscando a... 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 Más adelante se sabe para quién trabaja y todo. ¡Adiós! ¿Qué es? ¿Qué pasa? Ah, no. No se ve. Ese gritón ha venido más tarde. Tómate... Tómate unas hierbas, exagerado. No será para tanto. Tómate unas hierbas. ¿Ves? Estoy bien. Lo pone ahí, estoy bien. Si lo pone ahí, es que es canon. Bueno, esto... Por aquí se va. Eh... ¿Dónde estoy? Por aquí no, no hay nada, eh. No, no es que no puedo subir ni nada. Okidoki. Ahora sí que podré coger las cosas. Oh, fuck. Eh... Ah, vale. Se han encendido los... Vaya. Eso era lo que Ada no le hacía falta. Oh, eh. Ah, mira, la media del lobo. Jope, es la misma que en el... Que en otro Resident Evil. No sería más normal que esta peña tuviera cartuchos de ametralladora, no de escopeta. Esos son los que murieron. Lo cual implica que la Umbrella no está lejos de aquí. De hecho, está bastante... Hay que estar bastante cerca. Está cerrado. Voy a intentar pasar de ellas. Uh. No estoy yendo donde Ada, pero... Porque no puedo, supongo. Supongo que el ventilador ese no me deja pasar. En realidad son súper pasivas las arañas. O sea, no son una amenaza ni... No son una amenaza alguna. Eh... Izquierda. Déjame subir, hombre. Yo no metería mucho una herida en algo así de sucia de alcantarilla, pero bueno. Oye, yo no soy quien para... Esto es... Ah, vale. Esto es hierba azul eterna. Bueno, de un par de usos. Transmisor de datos de presión de fuel oil. Insertar la manivela en la válvula y guardarla para mover el puente central arriba o abajo. Vaya, no tengo ni manivela, ni puente, ni rollos. Prueba de presión de fuel oil en depósito de fuel oil. Pa, 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 pa. Lo típico. Que no tengo manivelas ni rollos. Eh... Entonces... A lo mejor sí que podía ir por donde Ada. Por aquí no creo. Disfrutivo de dedicación de identificación, en el depósito hay un agua fuerte de un lobo y un águila. No tiene ningún tipo de sentido. Pero ninguno. Ninguno. Que esto se haga así. Pero bueno. Vale. Como tú digas. ¿Por qué tenía que ser el agua fuerte del lobo y del águila? No podía ser llave seguridad 1 y agua seguridad 2. Tienen que ser las medallas del lobo y del águila. Si no ponen al lobo y al águila, no les pagan. Hay un señor... Hay un señor que solo cobra... Si les ponen el lobo y el águila. Si no, no cobra dinero. Haciendo el juego. Te imaginas. Pero esto está encendido ahora. ¿No? Vaya. A lo mejor el almacén está girando demasiado deprisa para que yo pueda entrar. Uy, entonces como llego... Me falta el otro. Ah, ahora que se ha encendido la energía, a lo mejor el otro está iluminado. ¿Sabes? A lo mejor el almacén está iluminado ahora. Se me ocurre como idea. Que no lo sé yo, vaya. O el ascensor. Puede ser el ascensor. Por aquí no es, parece, vaya. A no ser que un zombie de estos tenga la manivela de los rollos. O sea, un zombie muerto de estos. Pero no, no, no. Tampoco creo. Espero que sea por aquí. Ah, pues no. Voy un momento al almacén. Claro, pero lo que se ha encendido en realidad... Ya estaba encendido de antes. O sea, en realidad no ha ocurrido... Nada, ¿no? Vamos, creo yo. Pues si acaso miro ya que estoy, pero... No creo que esto haya cambiado en absoluto. Nah, esto ha sido oscuro. Pues tiene que estar en uno de los cadáveres de... De las alcantarillas. Si, esto está oscuro. Pues nada. Pues tiene que estar en uno de los cadáveres. Alguno tendrá una manivela. Porque en medio de ahí donde el águila ya lo habíamos... Visto, creo. O sea, ya estaba donde Ada. Pero donde Ada no puedo ir porque está el ventilador. A ver, vamos a ir cercionándonos poco a poco... De que no nos dejamos nada. Vale, por aquí no debería dejarme entrar a ningún lado porque no falta el ascensor. Ni puerta, ni nada. Vale. De igual forma, creo que toda la campaña con... Jill... No, con Jill. Con la otra. Con Claire no tiene nada que ver con... Con Ada. Ada no sale en toda la campaña. Bueno. A ver, un cadáver. Está cerrado. No hay nada más. Esto ya lo hemos visto. Vamos a comprar una última vez. Que no puedo ni agacharme, ni mirar, ni nada de nada. Le he cogido toda esta peña. No puedo ir por ahí arriba porque está... Demasiado rápido. A ver... Aquí tenemos a la izquierda. Que hay muertos. Está cerrado. Está cerrado. Lo de siempre. Está cerrado. Todo lo que diga cerca aquí está cerrado. No hay nada aquí. No tiene que haber nada, así que me voy. Este hombre está muerto. No hay nada por aquí. No hay nada por aquí. Pues sea lo que sea, tiene que ser aquí. No puedo ir a más sitios, creo. Nada aquí. A eso le hay dos puertas. Que es esta que está cerrada. Aquí falta esto. Pues algo me estoy perdiendo porque aquí falta también una manivela. Yo tengo una manivela. Tengo una válvula giratoria, pero la válvula vale para aquí. Comisión de alta depresión fuera de insertar manivela de la válvula. Y girarla para volver el puente escenario abajo. Me salía súper raro que fuera eso, eh. Coger la válvula. La válvula aquella redonda. A ver... Bueno, sí. En realidad sí que había dicho que si la teníamos sería porque la podríamos usar en algún lugar así de las alcantarillas. Así que sí, seguramente sea eso. Tendría que haberlo supuesto. Cuando he vuelto. Pues nada, otra vez el caminito. I'm sorry. I'm so sorry. Ay. Y dale. Claro, esto si eres speedrunner, pues... Pues... Pues pasa. Estos dos juegos... En general... Una vez... O sea, castigan un huevo al principio... Y luego de pronto se ablandan. Del palo de que ahora no hay... No sé, no me siento... Al principio del juego te sientes súper acosado. Pero... Ahora es un poco como que bueno, sabes lo que tienes que hacer, vas de un lado a otro, pero tampoco estás acosado ahora. Espero que sea esto. Ahí. Con esto puedo abrir y cerrar las válvulas. No hay nada más que pueda ser, ¿verdad? No. No me quedan objetos de llave. Todo lo que tengo es de... Supervivencia. Pues nada. A volver. Piqui, 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 piqui. Piqui, 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 piqui. Esto supongo que habría... Algo. Estas arañas son absurdísimamente inofensivas, eh. No hacen nada. Piqui, 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 mon amur. No es así, ¿verdad? No creo. No creo que sea así, la verdad. Bueno, sobre las seis cortaré. Son las cuatro y veinte. Porque ahora sí que puedo estar dos horas. No como en el anterior episodio, que no podía. Por favor, que sea esto. Si no, me ha pegado un tiro. Gracias. Adiós. Ah, me la llevo. Me voy a usar para hacer esto. Vale, supongo que... Vale, ya más o menos lo capto. Esto lo primero. Primero lo importante. Perfecto. Son dos azules. Son dos verdes. Me las voy a llevar. De momento las dos. Y luego si eso... Uso una o... Yo que sé qué. Las combino o lo que sea. Vale, como de momento no hace falta tal, voy a usarlo. Y lo subo arriba. Por si hiciera falta. Sí, supongo que es para que lo hagas así y luego llegues hasta ese lado. Bueno, está para guardar, pero no tengo tinta. Hay tinta aquí, ¿no? Vaya. Vamos a guardar así con el guardado rápido. Momento. Emulación. Guardar estado. Ahora ya está. Y si muero pues lo recargo y ya está. No pasa nada. No pasa nada, señores. Porque el ordenador nos permite cosas. Uh. Puede ser. Puede ser que la toque cocodrilo. Hay un momento que va a tocar cocodrilo. Es un cilinero de gas de alta presión. En caso de emergencia, la luz roja se encendiera y el cilinero de gas pueda ser extraído. Ok. Sí, toca cocodrilo. Sí, vaya que sí toca cocodrilo. Me cago en la leche. ¿Qué haces? ¡Ada! ¡Adiós! ¡Jo, jo, jo! ¿Cómo se mataba esta cosa? Ay, que no me acuerdo cómo se mata esta cosa. No estoy preparado. A tiros no es. Hay que soltarle el gas. ¡Ah! Niño, coge esto. ¡Que lo coja usted! Así me gusta. ¡Ah, ya está! ¿What? ¿En serio? ¡Qué cosa más decepcionante! ¡Ya está! ¡Adiós cocodrilo! ¡Qué cosa más decepcionante! ¡En serio, tío! ¡Qué cosa! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Qué decepcionante! ¡Madre del amor hermoso! ¡Ha sido tristísimo esto! ¡Pero esto es absurdísimo! Yo esperaba... No sé. ¿Qué? Es que ni siquiera me ha perseguido como si fuera un boss de verdad. En serio. La puerta está cerrada electrónicamente. Ni siquiera me ha perseguido como un boss. Me ha dado un montón de tiempo para correr. Ni siquiera he tenido que soltar la bombona yo. ¡En serio! ¡Madre de Dios! Supongo que cuenta más como puzzle que como boss. Es que en el otro juego era un boss de verdad. Y te atacaba y todo el rollo. Pero aquí... ¡No ha hecho nada! Cusa más absurda, tú. Aquí han tirado toda la basura de la ciudad. ¡Qué gorrina! Que tienes una herida, Leon. ¿Qué haces aquí metiéndote ahí? ¡Ah, vaya! Pues sí, Domego. Infección de caballo. Tienes tifus. Enhorabuena, Leon. Tienes tifus. Tienes tifus, Leon. Tienes tifus. Me cago en el rico de mi clase diciendo por ahí que es la keynote de Apple. No le importa a nadie. No le importa a nadie. Justo lo encontré. John está muerto. ¿Qué? ¡Vaya! ¡Mi novio está muerto! Y Leon hace... Vamos a salir de aquí. El más rápido, el mejor. Madre de Dios, que... Uf. Ha sido más ridículo, tío. Lo del dinosaurio. El cocodrilo, perdón. El dinosaurio. Hostia. Qué ridículo ha sido tú. Qué ridículo. Mira, este era el puente. Qué ridículo. Me siento esfatado. Ah, claro. No puedo llevarlo. Me... Voy a combinarlas. No sería bueno... O sea, tengo un montón de hierbas rojas y pocas... Y pocas verdes. Porque las voy combinando, pero bueno. No pasa nada. No me van a matar en este juego. No creo que me maten. No he muerto... No sé si he muerto. Diario del jefe del alcantarillado. 28 de junio. Hace mucho tiempo, pero hoy he visto a Don y hemos hablado después de terminar nuestro trabajo. Me ha contado que ha estado enfermo en la cama hasta ayer. La verdad es que no me sorprende. Con todo el tiempo que he ido trabajando aquí, estaba sudando como un poño y no le dejaba arrascarse el cuerpo mientras hablábamos. Le he preguntado si tenía calor, pero es a mi mitad mirarme con cosas que agarrar. ¿Qué es lo que le pasa? 7 de julio. Últimamente el jefe de Irons ha estado visitando el laboratorio con mucha frecuencia. No sé qué es lo que estaba haciendo allí, pero siempre tiene aspecto ceñudo. La expresión... No puede ser... 28 de junio y 7 de julio. No puede ser que esto sea así y mientras tanto el policía se convirtió en unas horas. No puede ser que el tiempo de conversión varíe tanto, tío. O es unas horas o es un par de días. Ha estado visitando el laboratorio con mucha frecuencia. No sé qué es lo que está haciendo allí, pero siempre tiene aspecto ceñudo. La expresión de su cara es más extraña de lo normal. Yo creo que es por la petición de imposibles del Dr. Birkin. De todas maneras, me compadezco el jefe. Después de todo lo que ha hecho por esta ciudad, no se merece esto. 21 de julio. Yo no lo bebo casi nunca porque estoy en el turno en el cementerio. Pero supongo que no me puedo quejar, ya que es así como me gano la vida. 16 de agosto. El jefe de Irons hoy ha venido tarde, más ceñudo de lo que normalmente está. He intentado bromear con él para animarle, pero no le ha parecido gracioso. Se ha sacado la pistola y me ha amenazado con dispararme. He podido calmarlo, pero ese tipo debe tener problemas serios. Se ve que puede entrar en laboratorio sin la ayuda de mi medalla. Eso es lo que significa para el jefe todo por la patria. 21 de agosto. William me ha informado de que la policía y la prensa han empezado investigación sobre los asuntos de Umbrella. Dice que la investigación será por toda la ciudad y que hay la posibilidad de que incluso busquen las alcantarillas. Me ha pedido que suspenda todas las operaciones de la instalación del alcantillado de Umbrella. Ha determinado la investigación. El alcantarillas todavía se utilizará como pasaje. Pero ha recalcado que tenemos que tener muchísimo cuidado y que si alguien intenta esa operación me quedo sin trabajo. Este es el jefe de Cloacan, supongo este tío de aquí. Que murió, lo mataron al... Que lo mataron al... Los de Umbrella. ¿No? Al... Pues... Revuelve el ventilador. Y se está mal. Y vea... Ah, vale, claro, que está todavía encendido. Hombre... Hombre, que no. Ojalá ahora diga... Diga, Leon. Mira, esta manivela ya no la necesitas nunca más. Pero se la va a llevar, ¿verdad? Es que bonitos nos están mirando ahí. Se la ha llevado. Se la ha llevado. Supongo que por si quieres volver a usar el puente y tal, que no... Que la necesitas. En realidad me da pena porque me gustaría volver a pasarme la campaña del Dark Side Chronicles. Pero... Empecé, no lo voy a hacer. Y la guía... La guía está hechísima mierda. La guía está hechísima mierda. El mando ya ni respondía. Un huevo de años. Entonces no me vaya a volver a poner la Wii y en el ordenador no lo voy a jugar. Ah, vale. ¡Adiós! ¿Cuándo ha pasado eso? Se han levantado. Y se han comido las arañas. Mientras no estábamos. Ajá. Jope. Hemos vaciado todas las alcantarillas del mundo. De toda Raccoon City. Vamos para allá. En la red de aguas nacional ya no tiene agua. ¡Uh! ¡Ambrella! ¡Qué rápido hemos llegado, tío! ¿No? Si esto es más o menos llegando ya a Umbrella. ¡Uf! A ver, que en Umbrella quedará juego seguro, pero... ¿Cuántos episodios me va a llevar esto? Si este es el tercero, yo creo que el cuatro. De hecho, si me lo currara y fuera rápido ahora, me lo pasaría. No puede ser. No me creo que este juego sea tan corto. No le he echado tantas horas. Nada. Esto no tiene nada. Mentira. Una mierda. Aquí hay algo. Nada. Uy, qué triste. No hay nada. ¡Oh, Dios! El monorraíl. Ya digo. Pocas cosas le has preguntado a Adalion. Te ponen las tetas. Es que esta tía lleva una pistola. Que no es algo normal en la gente. Bueno, a ver. Estados Unidos, pero... Que no. La gente no lleva pistolas allí por la vida. ¡Ojo! Aún no nos hemos enfrentado al T. Al... Al Tyrant. Al... T02. Aún no lo hemos visto siquiera. A lo mejor es solo de Claire. A lo mejor eso es solo de la... Eso es... El Perseguidores es solo de la campaña de Claire. A lo mejor... ¡Adiós! Oh, fuck. Oh, fuck. ¿Vas a bajar o no? ¡Oh, oh, oh! Hay que dispararle. Bueno, yo pues si acaso no le disparo. Meh. No era ni un boss. Ahora va a estar ahí cuando paremos. Hombre, será normal, ¿no? No se... No se... Tampoco es que se haya caído. Pues no llevo ni para... No llevo para pegarme yo contra nadie, eh. Que menos que coger. Tampoco mando balas de Magnum, fíjate. Solo las... Las de la pistola. Una bengala. Necesito... Necesito, ¿eh? Algo para encenderla. Hostia. Hostia. ¿Esto para qué ha valido? ¿Eh? Solva esto. En serio. Llave caja de armas. Ajá. Parece secundario, eh. Parece que si no la encendías... Parece que si no se te ocurre eso, no tienes... No hay armas para ti, eh. Oh, que pues, que chulo. Si no se te ocurre lo de... Lo de darle a la bengala, te quedas sin el arma. Porque esa llave se veía bien poco. Espera, hay zombies. Si... Ada dispara un poco, anda. María es un favorazo. Ah, ah, ah. Aquí hay algo que hacer. No, aquí no hay nada, ¿no? Si hay como una puerta, ¿no? O... No hay nada. No, parece que no hay puerta. No, no hay puerta. No, no hay puerta. Jope, eh. Seguimos en bien, de momento. Ea. Había dos caminos y he cogido el peor. No pasa nada. Uy. Uy. Vale. Vale, ese en teoría está muerto. Oh, dios. Por aquí. Ah... Mmm. No puedo llevarlas. Pues vámonos. Vale. Vamos a... Librarnos rápido. Perdido. Como... Como... Como Adán no la... Como Adán no la cogen. Parece. Que por algún motivo no la cogen. Bueno, solo he perdido dos hierbas. Tampoco pasa nada. Esto ahí... Ok. Uh, botiquín. Tiene que haber una caja aquí. ¿No? Gracias. A ver. Esto... Ahí. Para no usarlo nunca más. Esto de momento me lo llevo. Esto aquí. Bueno, en realidad me voy a llevar este. Que si encuentro una lleva verde la puedo coger y combinar al momento. Luego... Una de tinta. Que lo vamos a usar ahora mismo. Me llevo un spray. No hay nada más. Por aquí. Para el control de la máquina. Está apagada. Aquí está escrito el plan director de la fábrica. A veces se ha utilizado hace tiempo. Ah, vale. Esto era lo que no veía. Estas son balas de magnum. Uh. Son de magnum esas, eh. Esas son riquísimas balas de magnum. Vale. Esto aquí. Ahora... Me llevo esto. Y esto. Esto por aquí. 29. Es un buen número. Esta por aquí. 8. Es un buen número. No es un mal número. Y guardamos la partida. Ahora sí. Hay una puerta por aquí, ¿no? O sea, me puedo ir. Vale. Es que a veces falla cuando le das hacia arriba. Pero... Ya lo dijo Corey en el... En el Drumsouls. Ese es fallado un poco. Esto por aquí. No he usado la magnum todavía, eh. Lo cual está bastante bien. Vale. Pues... Arreando. A ver, un momento. Fábrica abandonada. Ah, mira. Esto es fábrica abandonada. Esto ya no es las alcantarillas. Parece que hemos pasado completamente esa zona. Alcantarillas ya no es... Ya no es canónica. Ni relevante. Uh. Bien. Buenas balas. No puedo subir aquí ni nada. Pensaba que esto sería para subirse. Hostia, la música. Hostia. Mapa fábrica. A ver. Chungo. Ah, ya está. Joder, vaya mierda. Otro tren hay que coger. Me hace un montón de gracia como Leon ahora mismo literalmente avanza por avanzar. Ya no tiene ni idea de lo que está haciendo. O sea, va a coger el tren este porque toca. Hay un ojo de cerradura. Hay un ojo de cerradura. Ah, no. ¿Qué dices? Ojo de cerradura. Un ojo de cerradura. ¿Qué me estás contando? Un ojo. Que hay un ojo para cerradura. Anda, un cagadero. Anda. Hay balas en el cagadero. Hay balas de magnum en el cagadero. Hay balas de magnum en el cagadero. ¿Quién va por la vida con balas de magnum y dice, sabes qué? Que van al cagadero. Al cagadero que van. Y las deja en el cagadero. Balas de magnum en mi cagadero. El nuevo single de... Balas de magnum en el cagadero. Con todos los huevos ahí. Las deja. O sea, tiene... No sé, tío. Que sí, que es un videojuego, pero... Pero bueno. Hasta cierto punto hay cosas que dice me. Bueno. Lo que tú digas. Qué tranquilizador. Hada se queda. Balas de magnum en el cagadero. Ahora sale un zombi del cagadero. Tú joder. Usas las balas de magnum. Caca eres y en caca te convertirás. Ah, pensaba que en este juego era el descenso en diagonal. A lo mejor soy yo un loco. Pero qué necesidad hay de... De que esto... De que tenga un trenecito esto. Adiós. Adiós. Eida. Eida. Hostia. Hay que pagarse contra este hombre. Bueno. Ojalá hubiera traído la magnum. Si lo hubiera sabido... Tiempo limitado. ¿Qué dices? ¿Cuánto tiempo tengo para matar a este hombre? Que eres el Yi, ¿no? Es... Es Birkin. Ay, tu padre. Aquí pasa... Exacto. Aquí es cuando pasa de la... De la 1 a la 2. Y su cabecita se va abajo. Y ahora... Ay... Ay, Dios. Mi madre. Ojalá hubiera traído la magnum, tío. La ametralladora o algo. Ay, me vas a matar. No me mates. No. ¿Qué dices? Mentiroso. Cuéntame mierda. Cuéntame mierdas. Precaución. Uh, solo traigo una de... De hierba. No, no, no. No me toques. No me toques. No. Me ha fallado. No. No. Me he vuelto a dejar coger, tío. Ahora sí, ¿no? Vaya. Uh, pero eso os llevo yo dos. Qué mal, qué mal. Vale, da igual. Si me mata... Lo repito. Nada, me va a matar. Seguro, además. Ay, que me encerré. Vaya. Mal momento. Leon. Oh, Dios. Es verdad. Espera, que ahora pasen a fase 2. Oh, Dios. No sé quién está más mierda, cielo o yo. Los dos estamos bastante mal, que se dice. Uy, que le están saliendo patitas. Como te haya matado. Uh, que lo he matado. Uh, que lo he matado. Ah, arde en el infierno, perra. Que lo he matado. No tienes nada que decir al respecto de esto. Ok, me voy. Nada, nada que decir, Leon, al respecto de ese hombre. Ostras, estás en la mierdísima, amigo. Más que hada. Lo que le han hecho a Ada te lo han hecho a ti tres veces. Ojo, Leon, amigo. Literalmente a un punto de vida. Me he quedado a un punto de vida. Es que lo he matado con la jopeta. ¿Qué me dirás? Que esto se hace con la magnum o con la metralleta. Que no él ha usado todavía. Ya no va a estar, ¿verdad? Estás muy tranquilo, Leon. Ya está. Estás muy tranquilo, Leon. Te acaban de empalar dos veces. Ya no está el bicho, ¿no? Supongo que eso te querrán mostrar que el bicho ya no está. Ay, chicas, chicas en bikini. Pesita en el brazo, cuéntame rollos. He visto un objeto. He visto un objeto. Un momento de tiempo. Pero realmente disfruto estar con ti. Yo... Lo sé. No puedo cuidar de nada. Pero... No quiero perderte. No puedo cuidar de ti. Estamos dejando este lugar juntos. Espera por mí. Seré de nuevo. A ver... Leon... Escúchame un poco. Preocúpate... De ti Antes que nada De hecho, por si acaso Por si acaso ocurrirá cualquier cochina de estas Voy a hacer ajustes de control Y voy a hacer un guarda Ah, no, perdón Voy a hacer una buena grabadita Ahí estamos Por si acaso Se torcieran las cosas Mira, pues con esto creo que ya he recuperado Que no me vais a dar ni un spray, ¿verdad, cabrones? Es que míralo, pobrecito, tú Eh, gracias Bueno, es de seguridad Arigatou gozaimasta Ah Vamos a llevarnos A coger un spray y ya está Hop Ah, qué rico Vale, eh Uh, tengo ¿Sabes qué podría hacer? Dejar las balas de pistola Me la juego Dejar las balas de pistola Y cambiarlo por magnum En plan, llevo la escopeta Vale Venga, la vamos a dejar así Venga Acabo de guardar Acabo de guardar Paso de volver a guardar Si no he muerto contra Birkin No me va a matar nada Aquí fuera He matado a Birkin, eh Así como dato A ver, no No está muerto Pero A lo que me refiero Es a que Birkin No No aparece No va a volver de momento Joder, pues sí que Entonces sí que nos llevamos Sí que llevamos bastante Sí que llevamos un buen rato ¿Qué es esta mierda? Voy a ir por el azul Porque el azul es Porque el azul es bien Y el rojo no Aún sigo buscando La sala de armas Esa, eh Tengo la llavecica La puerta sabe Con la tarjeta llave El post y lo vas a pulsar No hay respuesta No le llega potencia El post ya está Simplemente cerrado Vale Uh Eh Porque hay cacota En esa puerta Oye Ah, ese era hielo Adiós Qué frío No caja de control Para experimentos De temperatura baja Podría meter el fusible Superconductor aquí Si tuviera una caja De fusibles Caja de fusibles Ojalá tuviera una caja De fusibles Y detrás hay una caja De fusibles En fin Es gracioso Porque Sí que había una caja De fusibles cerca Literalmente al lado Eh, es una muestra Del G Es lo que busca Ada O sea, supongo Que el bote la robará Joder Bien hecho está esto, ¿no? Bien bonito Ala Esto es muy práctico Fusible principal Has cogido fusible principal Y supongo que aquí No habrá nada más, ¿no? Me parece que haya nada más ¿Dónde se usará El fusible principal? En algún lugar Donde se requiera un Fusible principal Ahora Ahora voy petadísimo Para matar a cualquier bicho Eh, no será esto, ¿no? Ha hecho tarjeta llave Ah, no Esto no lleva potencia Tarjeta llave Yo tengo tarjeta llave Tengo un fusible principal ¿Dónde usaré mi fusible principal? Espero que las balas de magnum Que estaban en el baño Tengan como un extra de daño Ah, vale Jo, es aquí Yo ni lo había pensado Ala He puesto el fusible principal ¿Y esto para qué? Ah, vale Para abrir aquí Bueno A lo mejor no A lo mejor esto no A lo mejor esto no habría aquí Eh Ah Ah Ay, me acuerdo de Oh, Dios Me acuerdo Vale, esto parece que es como una Hay como una sala aquí en medio Relajas Ah, Dios ¿Qué dices? Ya, por favor Ya Estamos en peligro Madre de Dios ¿En serio? ¿Muerta? Me has pegado un latigazo Tendré veneno No me han puesto veneno, ¿no? Adiós Otra Cinco balas Ahí va Me acuerdo de la planta esta Uf Qué ascazo Es una planta gigante ¿Me deja bajar? Momento Es que no sé ¿En serio? En serio ¿Tú crees que es necesario Que eso haga daño? ¿El cadáver de la planta? ¿Tú crees que es necesario? Porque yo opino que no No fastidies Venga, hombre Cerra desde el otro lado Y esto está abierto Joder, pues no aguantan las dichas esas Y lo peor es que hacen un montón de daño Registro de usuario Registro de usuario Temporal para sala de experimento cultural Nombre de usuario Guest Contra sea Ninguna Vario durante 24 horas Manual de seguridad del laboratorio Manual de seguridad del laboratorio Medidas de seguridad En caso de emergencia En caso de un escape Incontenible Incontenible Material biológico peligroso Todas las medidas De seguridad Serán dirigidas a las instalaciones De transporte subterráneo En caso de que detectara cualquier Anormalidad En la carga de intransito Todos los materiales Serán transportados automáticamente A la zona de carga Al tren de alta velocidad Asignado En este punto Todos los materiales Serán inmediatamente Aislados Y desechados En el caso de una emergencia Clase 1 El tren entero Será purgado Y desechado sin demora En el caso de que el laboratorio Mismo resulte contaminado La ruta más al norte Actualmente utilizada Para el transporte Hasta la instalación Será designada Como ruta de escape De emergencia Esta ruta Según Asegurará El paso hasta el punto De relevo Fuera de los límites De la ciudad Queda terminantemente Prohibido Relevar cualquier Información Relevar No será revelar Cualquier información Sobre las investigaciones Llevadas a cabo aquí O de la existencia De esas instalaciones Debido a que Es la máxima prioridad Mantener todas las investigaciones En secreto Bajo circunstancias extremas Se puede negar Acceso a las rutas de escape La consola dice Pulverizador de gas Anti-Bow ¿Vas a encender Un territorio? Si Bow es Biological Organic Weapon O sea que eso Debería matar a eso La cama del investigador No estoy envenenado ¿No? No Adiós Acaba de ver De un investigador Parece que tiró El fueroid Por todo el lugar Uh Eso significa Que O no Ya está No hay nada más No No estoy haciendo nada Ah Espera Quizá Ajá Ah Se puede ir por ahí Vale Ahora sí que no voy Tan bien de munición De De escopeta En realidad ¿Eh? ¿Hay algo aquí? No puedo acercarme Siquiera Así que supongo que no Buca guarrada Ha habido un momento De De silencio En el cual Ellos sabían Lo que iba a pasar Y yo Me estaba haciendo la idea Me he quedado parado Y un rato La planta De estudio El interior Aquí no parece haber Nada más Jo Si que ha crecido La planta ¿No? Eso Ojo En serio ¿Dónde estoy? ¿Pero todo esto ¿Para qué? ¿Para el gas? Ah A lo mejor Vale Para el gas A lo mejor Hemos matado A la planta gigante O a lo mejor No podíamos bajar antes Y ahora sí No sé No supongo Si no Para ser un gas Anti-bow Ha funcionado Bastante mal Parece que esas A no ser que estén Completamente en el medio Son bastante Pasables Confío en que haya muerto Esta cosa Bow es biológica El organic weapon Eso seguro Y he soltado Gas anti-bows Eso ponía Así que supongo Que habrá servido Para algo Adiós Que cosa más gorda Yo sigo avanzando A mí nadie me ha dado Una tienda de armas Una llave con forma extraña El llaveo tiene El logotipo de Umbrella O sea que esto Esto es aquí abajo Hay un leaker A la izquierda Adiós Espera Es verdad Que estos eran más chungos Todavía Hostia Si puedo pasar de él Ay no No que hago Si no es por aquí O si Espera ¿Dónde estoy? Ah no Joder Me he liado demasiado Al ver Un leaker verde Un leaker verde Eso es porque Se ha mezclado Con las Con las plantas Y rollos así Venga Asoma Caraculo Ven para acá Hombre No voy a acercarme yo Al menos de uno Ay pues nada Luego me arrepentiré De gastar tanta magnum Pero bueno No es que tenga poca Que se diga Jop En serio Dos más Paso Paso olímpicamente Pillarlas No de momento Disque 3 Monitor Y se está Un disco Vaya Esta es la que está cerrada ¿No? Uy Perdón Buenísima Pues a lo mejor Me quedan Dos horas Eh Aproximadamente Bien Me pueden quedar Solo dos horicas Algo aquí Disponible el mapa El laboratorio ¿Vas a archivar el mapa? Sí Claro hombre Ese debe ser Almacén de armas Porque me la pinta Como si pudiera Cogerla Buenísima Ojo Gracias Muy de agradecer Ah No Así se va a quedar No voy a coger nada Ni dejar nada Bueno Voy a guardar De verdad Que hace ya un ratillo Que no guardaba De verdad Lo gracioso Es que realmente Como no Como creo que no me han matado Si me han matado Ha sido No sé si me han matado Como no me han matado Podría pasar este juego Sin guardar Pero vaya Tampoco hay logro Ni esas mierdas Porque es un emulador Luego ya El remake Tendrá mil 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 Rollazos De De logros Chunguísimos Vale Vámonos Armazón Armazón de armas Tiene que ser Lo de aquí De la derecha Bazooka Give me a bazooka If you love me Ah Ah ¿Qué dices? ¿Qué dices? No es esto Ah Qué asco Qué guarrada Planta verde No interesa De momento Ojo Pues todavía No sé dónde se usa eso Lo de las armas ¿Dónde está el cajón ese De armas? Está muy bien cerrada Está muy bien cerrada Esta no va a estar Tan bien cerrada Oh Mira esta es Ostras Verás Pieza magnum Uh Buenísima Ojo Magnum personal Eh De 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 Uh, qué rico, chaval Y además me deshago de la De la roya esa Hola, amigo ¿Cómo te va? Adiós Están como podríos estos, ¿eh? ¿Ves? Productos químicos Este pibe experimento se han hecho aquí Eh, disoluciones, no Hola Jope, otro Parecen como Que no tienen cerebro Tarjeta de llave Pi, 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 pi Ueh, máquina para investigar una vacuna Vale, productos químicos Lo mismo de los experimentos Esto no es nada Esta caja amarilla no es nada A ver un momento Parece una tarjeta llave para entrar en el laboratorio Como concepto ¿Esto es algo? No No parece haber nada más Este hombre está muerto Vaya Justo he ido contra él Que era lo que quería evitar ¿Cómo estoy? Estoy en Recaución Bueno Puedo aguantar un poco más Ah, vale Supongo que esto abrirá Allí En el El otro lado Llevamos una hora y ocho minutos Aproximadamente Tampoco voy a estar mucho más A ver, había dicho dos horas Pero es que a lo mejor dos horas Luego implica que me quede un episodio de De nada O sea, de literalmente diez minutos Es que puede ser Puede ocurrir Bueno, yo voy a seguir jugando un rato más Y en media hora sopesamos Sigo la tarjeta O sea, que se te gustan más sitios Adiós Desde luego algo del juego Es que esta parte es Absu... Bebicho más gordo Ah, hasta luego Ya vuelves y eso No puedo llegar al ordenador ¿Tú crees? ¿Tú crees? Que no puedes llegar al ordenador ¿En serio? ¿En serio? ¿Esto es lo que te detiene? ¿Qué the fuck? ¿En serio? ¿Te detiene ese bicho? ¿Al que le acabo de pegar un tiro? ¿Qué? ¿Entonces? Bueno, habrá que volver atrás, ¿no? Donde la otra tarjeta llave Pero... Hostia, que chungo, ¿no? ¿En serio? ¿Que hay un bicho? ¿No puedo llegar al ordenador? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay? ¡Bichi! ¡Bichillos! ¡Si se están yendo! No puedo llegar al ordenador Hay un bicho Dios, por el amor de Cristo Pégale con la culata De la pistola Es que no entiendo El lore Del bit de eso ¿Qué tonto eres, Leon? Madre de Dios Pues nada Voy a donde se usa La tarjeta llave No puedo llegar al ordenador Está literalmente delante Aparta al bicho Por favor Pégale un golpecito Si ya lo he hecho yo Ya le he pegado yo Ah, vale Una cosa más absurda ¿Era aquí donde? Ah, no La tarjeta llave era arriba ¿Y esa puerta que no he abierto? Adiós No me cuentes Ah, vale Que está cerrado esto Pero ¿Qué requería esto? Ah, el discomo No No, 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 no No, no, no Oye, ¿en serio? No, 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 no Eh, 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 eh Que me cago en la Que me cago Ah, callar, hombre Cago en la leche Ah Pero te que se nie Bueno, nada Pa' arriba Ahí siempre he pensado Que el sonido es que llevas La del arma en la mano Pero entonces ¿Por qué es que cada vez Que subes? Sería Pensaba que es el sonido De los pasos Esa sería su idea Uf Ahí va Espera La que faltaba Eh, no es recto Ah La que dices Mentiroso Compulsivo En serio Ya me ha puesto en peligro Que asco, tío De plantas Ojo Ojo Que aún me moriré Muertes llevo cero Creo Creo Estoy bastante seguro Que en este gameplay No me han matado Estaría bastante bien Hacerlo sin morir Puedes Algún día le daré A no descartar Y me la quedaré Solo para guardarla A lo mejor alguien se hace La colección de las llaves La guarda en la Caja de objetos Che, 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 che Lo primero es lo importante Buena Perfecto Gracias Aquí con la magnus Son más permisivos Te dan un poco más A ver Acerca la cabeza A ver El segundo Siguiente Y por último Pero no menos Ah, ya no queda nadie Me estoy quedando Sin balas Interruptador de luz Lo vas a pulsar Venga, dale Que pues hay mal ¿Cómo estamos? Estoy en... Pues no Me refería a esto En precaución Bueno ¡Adiós! Sabía que había más gente Tenéis la cabeza De Salad Fingers Nunca os lo han dicho Activador BAM Para síntesis De la vacuna base No recordaba Que para el virus T había una vacuna Me cago en Dios Hay que volver hasta allá Ostras Que asco Hasta allá Hay que volver Pues nada No queda otra Me quedan seis balas De escopeta Y... Como treinta y pico De magnum Hostia Sobreviviste a la caída Sobreviviste a la caída A la caída ¿Cómo estás trabajando con antes? ¿Sabes quién estoy hablando? ¿Qué? ¿No realmente no sabes nada, ¿no? ¿No? Ha, ha, ha Estás tan gullible Ella es una de las operaciones Haciendo aquí por la agencia La única razón Por la que vino aquí Es para obtener El virus Eso es una mentira No, es la verdad Descubrié esto Cuando hice un background Para ver con ella Ella específicamente Fue cerca de John Y se convirtió a su amiga Para obtener información De la Umbrella ¿Cuánto logré? ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿Qué es lo que me ha hecho? Ada no haría algo así ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿Qué es lo que me ha hecho? Que no me importa Que ridiculez ¿En serio? ¿Esa conveniencia Alguien te ha salvado a Leon? ¿En serio? ¿Eso? ¿Nada? ¿Solo eso? Ha escogido Jibairus Te lo guardan ahí Porque es un objeto obligatorio ¿Perdón? ¿Eh? 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 ¿Perdón? ¿Eh? ¿Qué vi? ¿Qué? ¿Qué hice? ¿Qué hice mierda? Esto no se puede abrir, ¿no? Ah, mira, ahora sí A ver, un momento Ah, pa, pa, pa Para entrar en el presente Dos más miembros del personaje Iniciando la verificación Voy a adictilares A seguir, sí Sí, pon tu mano No están los archivos Qué huevos Pon tu mano ¿Le puedo arrancar la mano A esta mujer? No No puedo ni mirarla Yo tengo que ir ahora A usar el moh, ¿no? Supongo O sea que pa' abajo Digo yo Bueno, claro No, habrá que ir a por Ada Bueno, no sé No sé hasta qué punto Ada puede valerse sola Ah, sí Vamos pa' allá A pillar a Ada O al menos ver Hay una zona ahí Que no he hecho No hay será por ahí o no Adiós El que faltaba Venga, hombre Déjame en paz Me cago en la leche Yeah Ay, que no está Ada no está aquí Vaya, gracias Por el aviso A ver, un momento ¿Cómo vamos de De cosas? Porque Sí Voy a tomar uno Luego vamos a guardar La he visto Ostras Pues si se activa ya La autodestrucción Que va a acabar esto ya Lo acabamos Tres episodios Déjame por favor Darle a ahí Gracias Buenísima A ver Esto va aquí Luego esto va Aquí Claro Creo que podemos Usar aquí Para reventar cabezas Y así me la quito de encima Buenísima 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 Ok, fuera Me he quedado sin balas de escopeta Al menos de recarga Aún así me la voy a llevar por si las moscas Y me voy a llevar La metralleta Porque esto huele a que ya se acabó Para usarla más que nada Esto es lo que quiero saber Que hay por aquí Un ascensor de usar el botón no hace nada No se ha utilizado en bastante tiempo Vale, nada Bueno, es bueno saberlo Vale, pues hay que meter el disco Vale Pa' capa' Pum, pum, pum. Es hacia la izquierda. No, no, no. ¡Leon! ¿Cómo vas? He estado esperando por ti, Lee. ¿Qué... ¿Qué estás haciendo? Ya sabes lo que es lo que es. Entonces, ¡pum, pum, pum! No creo en esto. Eso es cierto. ...de todo. Por eso te dije que te quedes sin mí, pero tú no puedes escuchar. Ahora, enviáselo. No me hagas dispararte. No puedes hacerlo. No puedes hacerlo. Ada. ¡Ada! ¡Ada! ¡Te he recibido! ¡No me dices! ¿Cuántas heridas ha recibido esta peña? ¡Norl! ¿No se besaban? ¿O eso es en otro juego? O sea, en otro juego no. Me refiero en... ...en otra escena o algo. Posdata, Ada sale en el videojuego 4. No está muerta. ¡Adiós! ¡Ada! Y en últimamente usa su gancho. ¡Que te reviento, pava! Y matas a Anet ahí, a da tiros. Se enfada. ¡Ah! ¡Ja! 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 ¿Qué haces, tonto, las tres? ¡Madre dios! ¿En serio he hecho eso? Es la pistola de Ada. No hay balas en la recámara. ¿Qué le hizo hacer esto? No sé ¿Puedo pegarle un tiro así en la espalda? Así a bocajarro Para que no... ¿Sabes? Para asegurar Para asegurar que no... Que se dice Que no vaya a volver Oh, me cago en la leche Vale Aquí Que pocas plantas de esas hay Me imaginaba Me esperaba más Todavía está ese ordenador Al que no he podido alcanzar Es que todavía quedan cositas por hacer A lo mejor son secundarias No sé El ordenador no le ha alcanzado Luego ha estado de la puerta Que necesita dos o más miembros Pero no tengo ni repajole De cómo hacer eso ¿Cómo consigo dos o más miembros Del personal? Dime que no hay leakers Me cago en... Bueno Es un zombie Qué mal están hechos Míralos Está en la mierdísima No me... No me to... No me matan Espérate Estoy mal, ¿no? Estoy bastante mal Que se dice Pero quiero pillar las hierbas Al menos una Al milímetro estaba eso, eh Lo llevo calculando Desde que empezó el juego Desde que empezó la partida Llevo calculando Ese dejar a los zombies ahí Para pegarles el tiro Qué buena ha sido, eh Qué buena Me llevé las hierbecitas Que sé que hemos llegado ya Si es el tren Uy Perdón Ay, que se acaba el juego Pues nada Hay solo una cosa que... No, hay dos cosas que no he hecho Lo del ordenador Y aquella puerta Esa puerta ahí Qué raro A lo mejor es cosa del New Game Plus Aquí va a haber un boss seguro Pero... Que alguien me comente Cómo... Cómo proceder Un ascensor enorme Para llegar a la plataforma ¿Vas a activar? Sí Espérate Que aún falta G ¿Sabes a quién no hemos visto? Que seguramente será solo De la campaña de Claire Al otro Al... Al T0 Al T0 Al T0 No, al T0 ¡Adiós! No me cuentes Jeje Be ready, boy Espera un momento Quiero... Quiero un punto Ahí Este quiero ¡Yaaah! ¡Uh! Saca, 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 saca Estamos bien ¿Cuánto porcentaje tengo? 92 No he gastado nada ¡Que te mueras! ¡Dios! ¿Puedo hacerlo mejor? No, estoy bien Ven aquí ¡Hombre! ¡Hombre! Espera ¿Cómo le queda una forma? La forma... La forma de... ¿Sabes? La forma de caminar por el suelo así Madre del amor hermoso ¡Adiós! Primera noticia que ese bicho salta ¡Que salta! Perdón ¡Que salta de la mierda! Espera, espera, espera ¡No me lo creo que dices! ¡En serio! ¡Adiós! 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 ¿Qué dices, amigo? Tendría que haber guardado en del disc como... ¡Adiós! ¡Qué desastre tú! ¡Adiós! ¿Cuándo ha ocurrido? ¿Cuándo he guardado? ¡Ostras! No sé cuándo ha ocurrido eso No me esperaba... Bueno Tenía que ocurrir ¿Cuándo he guardado? ¿Sabes? Seguridad Espera Aje que me sitúe un... Vale, 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 vale Ha sido... Vale, vale, vale Eh... Vale No, no, no Solo hay que llevar el moho No pasa nada, no pasa nada Mira, aún tengo la bala de escopeta Solo hay que llevar el moho No hace falta... Vale, ok, ok Eh... Vale, un momento Nada, la verdad es que sé lo que queda Uy, espera Me tengo que llevar la... Bueno, pero ahí hay para guardar también A ver, un momento Bueno, da igual Como allí puedo coger... Allí puedo coger... ¡Qué tonto soy! Allí puedo coger la metralleta La puedo coger allí Sí, sí hay para guardar Justo a lo de lo de Birkin Hay para guardar Eh... Izquierda Hay que volver a ver lo de Ada No puedo saltarlo Supongo que puedes saltarlo Gracias Muy interesante Adiós Ah, no, tú no No me lo creo ¿En serio? Madre de Dios Qué asco Nada, da igual Porque tengo en realidad mucha vida Pero bueno Tengo mucha curación El problema es que me ha enganchado El... El G No me ha dejado hacer nada Me ha quitado todavía de golpe No sé si la Magnus Era más efectiva que la metralleta Puede ser Ahora veremos En serio Ah, qué binario A ver Ahora leche ¡Ay! ¿Dónde está? ¿No hay aquí para guardar? ¿Qué hablas? Pues hago un guardado Ahí va, no hay ¿Y dónde hay para guardar? Ah, allí Vale, vale, vale Al otro lado de esto Vale, vale, vale No pasa nada Vale, vale, vale Como aún no corre el tiempo Puedo ir todavía para allá Y dejar Guardarlas Guardar Curarme del todo Guardar Llevar un montón de hierbas Y vamos a matar al bicho ese Aquí era Esto no hace nada Esto no hace nada A ver Tú te quedas Me llevo esto Me voy a tomar esto Y ahora Primero la La cinta Guardamos ¿Qué hora es? Y 35 Chico, la tontería termina aquí Pues qué cortete La campaña individual Vale, digo Espero que el 2 añada algo Chachi Ok Y además Vamos a hacer un Un estado guardado Perfecto Vámonos Pregunto Pregunto Si guardo la partida Y luego cargo Un estado anterior La partida guardada ¿Se queda o no se queda? Buena pregunta No me interesa tanto Como para verlo Creo que en la primera En el primer En el primer La primera fase Veré usar la metralleta Y ya en la segunda Le meto con la Con la magnum Y luego en la última fase Se lo descargo todo La última fase Es ya en el metro En esa parte El caso es que Como te enganche Te deja tontísimo Ese es el problema Que me enganche Uy Es como en Devil Within El bicho El bicho El bocas Es que si no lo veo Tío no le quiero dar Prefiero verlo Me coge Uy Me dio Me cogió tío Que mal No se calcular El momento de De que no me agarre Tío O sea Hay como un momento Que si dejo de disparar Me da tiempo A alejarme Pero wow Uh Vale Fuera Conviértete Que mola un huevo Y ahora magnum Ahora magnum Ahora magnum Debería cura Debería curarme Es que me ha pegado Un golpe Pero uff Es que si te engancha Te mata del todo Es que no se como calcula El salto Tío ¿Dónde está ahora? Ah Lo sabía Tío No sé si le he dado Confío en que le haya dado Adiós No, no, no No me lo creo No, 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 no ¿Qué dices? No puede ser Ostras No perdona Madre amor hermoso Toma ya Me lo tanqueado Me lo tanqueado en realidad En realidad me lo tanqueado Básicamente Que te calles Vaya, que coincidencia ¿Qué tal te ha ido con el Tyran, Claire? En realidad Lo hicieron super guay Porque se inventaron un monstruo Para cada uno Leon con este Y Claire con el otro Se inventaron un bicho Para cada uno Y no se mezcla En ningún momento Leon no vea al Tyran Y seguramente Claire No vea al virus G Vamos, no lo sé Dos minutos Nos jugamos muy poco ¡Corre, Leon! ¡Adiós! ¡Salta, Leon! ¿Cómo sabe quién es? ¿Cómo sabe quién eres? ¿No has visto a esa niña En toda la campaña? ¿Realmente? Si alguien juega La primera campaña de Leon ¿Quién le eches es a esa niña? Leon, di algo al respecto Tengo que encontrar a mi hermano Estás bien Este es solo el principio Que está Que está vivo el G Que han faltado la batalla final Final Está viva también ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Perdón? ¿What the fuck? ¿En serio? ¿Este es el fin? ¿En serio? ¿Y dónde está la batalla? ¿What? ¿Dónde está la batalla contra el G? ¿Dónde? 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 ¿Dónde está la batalla contra el G? Bueno, pues ya está Campaña de Leon superada No me he enterado O sea Ah Ah O sea Me Como que faltan cosas ¿No? El ordenador ¿Por qué no podía llegar al ordenador? ¿Cómo se llegaba al ordenador? ¿Y cómo entraba en la sala esa que requería dos peñas? Bueno Tres episodios Lo he hecho menos de cinco horas Creo que sí He tardado menos de cinco horas ¿Dónde está mi lanzacohetes? Bueno, o sea Ha estado muy bien Pero Pero o sea Como que Como que me siento que he dejado cosas sin jugar Que hay cosas que he hecho mal Como a lo mejor hay finales y tal Lo voy a buscar Voy a buscar a ver Cómo se pasa este juego de verdad ¿Qué he hecho mal? Dímelo Es que no soy digno de ti videojuego No, pero me ha encantado Es una chulada Brian Irons Brian Irons es de Ni lo hemos visto Es que eso será de la de Claire Cambia un montón No es como Chris y Jill Que era lo mismo Pero con cosas Entre Claire y Leon cambia un huevo ¿Ya o qué? Venga Venga Quiero ver el final A ver si hay algo O saber cuándo empezar La siguiente campaña O todo eso ¿Entonces el final del G gigante Es también con Con Claire? No puede ser No sé Da igual Juegazo ¿Y ahora qué? ¿Cuánto tiempo? Claro Me tiene que dar mis estadísticas Ostras Que es co Ajá What the fuck Ranking D D D Juego completado Lío Nada Tiempo Total 3 31 23 Una D La gente que se completa Este juego ¿Cuánto tiempo se te encanta La gente que se completa Este juego? Una D ¿Qué me estás contando? ¿Por qué? ¿Por guardar tanto? ¿Qué dices? Una D Me siento insultadísimo Me acaban de decir Imbécil a la cara Me acaban de insultar a la cara ¿No? Bueno Entonces ahora le doy cargar partida Y empiezo desde Con Claire Vale Es que a lo mejor Pues a lo mejor A lo mejor A lo mejor Siempre está la A Y la B Entonces si tú juegas Leon A Luego está Claire B O si juegas Claire A Luego está Leon B Eso tendría cierto Sentido Entonces cambia un poco ¿Sabes qué pasa? Hace cuatro importantes Una D Me siento insultadísimo Bueno lo dejamos aquí Ala Próximamente más Me siento insultadísimo Adiós